¿Qué es la Fiesta Nacional del Esquí? Así que venimos bien. Hoy vamos a estar haciendo la entrega de la Jeep Renegade, el domingo vamos a estar entregando el camión en el gimnasio municipal con la presencia del vicegobernador y de las autoridades de lotería. La próxima semana vamos a estar entregando la Renault Duster Oroch y seguramente, y si la fortuna nos asiste nuevamente, ojalá que en poquitas semanas estemos entregando premios de nuestro Telebingo. Así que creo que por suerte estamos bien, solamente eso, nerviosos, queremos que salga todo perfecto. Se ha elegido un grupo musical que es el Grupo Miranda, que por el perfil que tiene, creo que toda la familia lo va a disfrutar. Va a haber una importante premiación en juego, va a haber un patio de comidas que va a estar muy bueno, que va a distender, va a haber una importante ayuda social a distintas organizaciones y juntas vecinales de nuestra localidad. Creemos que vamos a pasar un grato momento y bueno, que ojalá que la próxima semana todo el mundo esté contento y charlando de lo que fue esta experiencia del Telebingo y la Fiesta Nacional del Esquí y que pidan que la volvamos a repetir.